¡Oh! 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 Unión siempre fue claro de que yo tengo un año y medio de contrato. Antes de que termine el torneo ellos me plantearon que yo me quede y la verdad que soy un agradecido yo al club, pero me surgió una posibilidad que no podés aprovechar en distintos ámbitos, en el económico, futbolísticamente también es muy buena, así que nada más que no pude decir que no, es muy difícil para mí porque yo de que volví jugué siempre, así que estar acá en mi casa es muy importante para mí, pero bueno, ahora ya tomé la decisión de irme y bueno, ya está ahora. Sí, el club es en Sardeña y es Serie D, que ahora la Serie D pasó a ser profesional, antes había A, B, C1, C2, Serie D, ahora se sacó la C2 y la D pasó a ser profesional y es un torneo muy lindo porque yo voy a vivir en la isla de Sardeña y en la isla de Sardeña en Serie D somos ocho equipos, después los otros doce son de Roma, entonces cada quince días sería una vez jugar en Sardeña u otra vez en Roma y es tomar avión un día anterior, estar en hotel, es todo muy profesional, es una posibilidad muy linda que creo que tengo que aprovechar, no solo por eso como decía antes en lo económico que sinceramente también es una parte casi fundamental, sino también futbolísticamente es una oportunidad linda y bueno, espero saber aprovecharla. Me cuesta esta decisión de irme porque la primera vez que yo volví tenía 19 años, volvía de estar quizás en el plantel de Primera de Unión de Santa Fe, pero no jugaba, volví acá, tuve seis meses que no iba ni al banco, después terminé jugando todos los partidos de titular, pero jugué sinceramente los últimos diez partidos y este año, te soy más sincero, yo volví a ver qué pasaba, no sabía ni si iba a jugar porque venía un plantel que venía de allá de tres, cuatro años haciendo las cosas bien, que se conocían todos, entonces yo vine, mi frase hecha era vine para sumar, después las cosas se fueron dando quizás por lesiones del Chavo, Ruiz o se dieron así, me tocó jugar y creo en mi humilde opinión, por suerte pude hacer las cosas dentro de todo bien, al equipo le fue bien hasta obviamente creo que hasta el partido de agropecuario, pero lamentablemente nos caímos, pero bueno, sí. Fue todo muy positivo también a nivel personal porque yo me volví después de Italia, después de siete años porque ya sinceramente no me daba mala cabeza y me vino bien en todo sentido, jugar en unión, estar con mi familia, con mi novia, con mis amigos, así que todo muy positivo, puedo decir que hoy estoy muy bien.